Bienvenidos a la nave del misterio. Buenas noches y bienvenidos a las conspiranoias, amigos míos. Pues lo primero, quiero pedir disculpas si últimamente estoy siendo un poquito así alarniste y tal y estoy demasiado preocupado por el coronavirus, ¿de acuerdo? Yo no vengo aquí a meter miedo a nadie ni nada. Yo, si digo algo es para dar un consejo, porque si yo veo algo y no lo digo, me siento mal. Si veo un tío en la escalera y está se me vio torcido y parece que se va a caer, voy a ir corriendo y se lo voy a decir. Y a lo mejor no se cae, pero yo se lo voy a decir, ¿de acuerdo? Bueno, pues hoy vengo a traeros un vídeo. Que bueno, ayer me hicieron unos compañeros y tal del trabajo y nos fuimos a un hotel a llevar unos sacos de arena para, bueno, un montón de sacos de arena, un montón de palés, para meternos dentro del filtro de la piscina. Bueno, para los que trabajéis de esto, sabéis cómo va. Se ponen ahí, están los pedazos de depósitos gigantes, tú los llenas de grava, después le metes a la arena más fina y tal, pues chicos, por ahí pasa todo el agua de la piscina y se quedan ahí todos los pelos, la piel muerta, todos los restos se quedan ahí en la arena. O sea, se hay que invertir las piscinas en lo más cochino que hay, ir a la playa. Pues chicos, os voy a enseñar el vídeo que hice ayer. Y bueno, y también he ido a casa de mis padres hoy a comer allí después del trabajo y tal vez con la niña. Bueno, ya he recuperado un par de discos de vinilo, porque yo soy súper fan de los discos de vinilo, no de ahora sino de toda la vida. Tengo mis dos platos tenéis ahí que me costaron un dineral. Pues no tuve de trabajar, madre mía, pues no tuve de estar arreglando. Lo hicieron un cursillo en una fundación que te daban 1.500 pesetas por día que fueras allí a trabajar. Y eran unas 4 o 5 horas, no me acuerdo muy bien. Y en teoría era un cursillo de jardinero, pero vamos, que hicimos tal bañil, literalmente. Levantamos una plaza que estaba hecha polvo y la volvemos a colocar. La plaza de... ¿Cómo se llamaba esa plaza, tío? Que está por el barrio chino. No me acuerdo, el día que me acuerde lo diré. Oye, ¿qué era aquella plaza? Pues esa plaza la he hecho yo. Todos los bordillos que están así casi de... Los he colocado yo. Unos bordillos así de grandes, antiguos, que pesaban un riñón. Pues bueno, chicos. Nos daban 1.500 pesetas por día que fuéramos allí. Y claro, no te lo daban cada día que fueras. Si te iba firmando y acababa el mes, pues te lo daban. Pues tuve un par de meses para comprarme un plato. Y después un par de meses más para comprarme el otro plato. Y pues yo te he hecho un SL-210, que son el modelo cromado. Que vamos, no los cambio por nada. Pero bueno, chicos, a lo que íbamos. Pues siempre he tenido un par de mililos. Tengo un montón más para allí. Y mililos que me tengo que traer. Pero poco a poco, que si no, mi mujer me dice ¿Dónde la vas? Pero claro, no es lo mismo ir traiendo de tres en tres que de repente traerte cincuenta. No es lo mismo. Pues mira, aquí tengo un par de cositas. Eddie Grant, colega. El Willy Hop, Johanna Hilly. Oh, Johanna. Esto es lo que todo. Esto es para estar feliz. Tú te lo pones y te pones feliz de escucharlo. No, para las noches así, que tengas un poquito de amor, pasión. Te puedes poner a Barry White. Y te aseguro yo que tienes la noche asegurada. Con este señor, con su gata perfecta. Mira, que parece que está hecha por láser. Y qué sonrisa. Este señor, eh. Vamos. Ahora vamos a cambiar de rollo. Para los clásicos del Kid Hop aquí en España, ya es tu colega, eh. Esto, y en buenas condiciones todo. Esto yo lo guardaba, vamos. Pues no lo he puesto en yams. Luego aquí tengo también. Este es portada, no es. Porque esto era un disco limpiador. De estos de Druponía si te limpiaba. Pues esto. Bueno, limpiarla, perdón. Era la alfombrilla. Una alfombrilla que van a poner abajo. Que tiene más años que llevar todo esto. Esto era mi hermano. Pero el vinilo. Mira, es una banda sonora de una película que hizo Tim Roth con Tupac. Que es de una chica, que no me acuerdo el nombre de la actriz, la verdad, perdonadme. Que tocan una especie de banda así moderna. Que está Tim Roth que toca el piano. Luego está Tupac que toca el bajo. Y rapea al tío. Y luego hay una tía que canta. Y esta guay la peli es un grupo, son yonkis. Y ahora la actriz le pega, bueno, la actriz a la cantante le pega un chungo por la noche. Después de una actuación y tal. Y ellos dicen, hostia, nos tenemos que desenganchar. Y te ves la movida solo para poder ellos, oye, ayudarme, va a un sitio. No, no, tienes que rellenar un papel. Tienes que ir allí y rellenar otro papel. Y los tíos, oye, que necesito ayuda ya. Tengo mono. Que no rellenar papeles. Es una buena peli. No la he visto mucho por ahí, pero la verdad que la alquilé, por el rollo que era Tupac y tal. Y me moló la peli. Y también tengo otro disco muy guay. La puta OPP, colega. Producto de mi tierra. Vacaciones en el mar. ¿Quién no ha escuchado esto? ¿Quién no ha tarareado el Mallorca, el Ponki? Pues chicos, los dos vinilos dentro. Y al ser vinilo, en la puta OPP hubo un detalle muy grande. Que la canción de Cetera, pues esta canción, no entra en el CD. O sea, sí que fue un regalo muy bueno para los DJs. Que, joder, una canción extra en los vinilos, pues mora, la verdad. Y también, buf, no sé cuánto señalar. Bueno, desde que salió, lo tengo. Y nada, un abrazo para toda la puta OPP aquí, que estos han sido mis maestros casi durante toda la vida, las cosas como son. Y nada, que son tesoritos que tengo yo y me gusta así compartirlo con vosotros. Ya os iré enseñando más porque esto no es nada. Es una pequeña muestra que tengo por ahí. Y bueno, chicos, os dejo con el vídeo del trabajo. Y espero que tengáis buenas noches. Y que mañana pueda hacer también un vídeo así que sea agradable o que no traiga mal rollo. ¿De acuerdo? Y de nuevamente, por favor, disculpadme si estoy un poquito, me saldrá la pena ahí de... Yo me preocupo por mí, las cosas como son. A mí me da igual lo que me pase. Bueno, me quiero morir. Pero a mí me preocupan los pequeños. Pues nada, os dejo con el vídeo. Y JL, que al final del vídeo te lo digo. Pero te lo digo ahora, que tú antes morabas. JL, que al final del vídeo te lo digo. Parece el lago Ness, pero no lo ves. Rima y todo. Lago Ness y no lo ves. Ay, chisparengo, madre mía. Si es que algunos nacen estrellados y otros con la estrella. Y bueno, mirad qué palmeritas esto. Este es lo bonito de Villa aquí. Que solo pueden venir los turistas a disfrutarlo, ¿sabéis? Aquí venimos los mallorquines a trabajar para que vengan los turistas a disfrutarlo. Me cago en el nivel de vida, chicos. Pues nada, hemos metido aquí 5.000 kilos en sacos de arena. Por aquí, por este agujerito. Bueno, 2.500 aquí, 2.500 aquí. Y ya está hecho. ¿Por qué? Porque somos unos máquinas. ¿Por qué? Porque somos los mejores en lo que hacemos. Y tenemos un pelazo. Porque ya verí luego mi compañero. Y encima sabe cantar. Lo vais a flipar. Ahora cuando volvamos con el camión le iré que nos cante una canción. A ver qué os parece. Y espero que os metáis en su canal y veáis algunos de sus vídeos. Que se me ocurra un montón. Mira, aquí otros lagones. Y vamos a cruzar el puente. Mira, 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 mira. Un poquito con los ramos. Y no quiero joder. Bueno, pues eso. No os preocupéis. Que ya empezó la temporada. O sea, sé que haters. Iros a tomar bien todo, amigos míos. Porque aquí estamos para lo que estamos. Y ya hemos terminado. Joder. Es que somos buenos, ¿eh? Es bien. Y vamos. Ya lo tenemos hecho. Por Esparta. Pues chicos. Estoy buscando un baño. Y creo que lo he encontrado. Y es el baño... De Neptuno, colega. Bueno, y ahora os voy a enseñar a una criatura que tenemos aquí. Ahora veréis. ¡Ey! ¿Estás bien? ¿Eh, David? ¿Ah? ¿Estás bien? Perfecto. Ahí, 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 ahí. Muy bien. Perfecto. Mira, nosotros trabajamos sus foscos. Manda un saludo ahí a la peña. Esa peña que me hacen llenar los filtros, me hacen cerrar los filtros. Y el otro grabando y el otro aquí hablando. Eh, pero ya es que me he buscado un buen oficio. Eh, ahí, 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 ahí. Me cago en todo. Mira qué bonito. Me cago en todo.